Hace su ingreso el excelentísimo señor embajador Ovanes Viravian, embajador designado de la República de Armenia. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador. Con su permiso quiero presentar cartas credenciales que me agreditan como embajador extraordinario y pleno inurtenciado de la República de Armenia ante el gobierno de su país. Aprovechando la oportunidad también quiero trasladar los más válidos saludos de autoridades de mi país en el pueblo. Gracias. 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 Hace su ingreso el excelentísimo señor embajador Henry Branson Hagen, embajador designado del Reino de Dinamarca. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador. Su excelencia señora presidenta de la República de Perú, tengo el honor de presentar mis credenciales que me acreditan como embajador de Dinamarca en su país. traigo también los saludos más cálidos por parte de la reina de Dinamarca y el pueblo danés a usted señora presidenta y al pueblo peruano. espero y deseamos que podamos reforzar las relaciones entre nuestros países aún más. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hace su ingreso el excelentísimo señor embajador, embajador designado del reino Hashemita de Jordania. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador. Gracias por ver el excelentísimo señor embajador, el reino de la Ashmad, el reino de Jordán y la prosperidad para el gobierno y la gente. Su excelencia, señora presidenta de la República de Parú, tengo la honra de hacer entrega de las cartas credenciales que me acreditaron como el embajador extraordinario del potenciario de Suecia en el gobierno de su país. Gracias. Hace su ingreso el excelentísimo señor embajador, Ahmad Pabarya, embajador designado de la República Islámica de Irán. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador. Excelentísimo señor embajador, presidenta de la República de Parú, tengo el honor de presentar ante vuestra excedencia las cartas credenciales que me acreditaron como el embajador extraordinario del potenciario de la República Islámica de Irán ante el gobierno de su país. Gracias. En el nombre del presidente de mi país, llevo un mensaje de amistad, éxito, bienestar y prosperidad para su excelencia, el gobierno y el pueblo digno de Perú. No tenemos ninguna invitación de excedencia para fortalecer las relaciones de amistad con su país en diferentes áreas, especialmente en el campo económico y comercial. Muchas gracias. 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 Gracias.